Otra condición clínica que puede pasar en nuestro consultorio es la hipogisemia. La causa de la hipogisemia, como ustedes lo ven, tomar el cual es sin data. Demasiado ejercicio, en día de que se hacen 30 minutos todos los días, mujeres que están, o quieren bajar de peso tratándose la comida, o si es una historia familiar de diabetes. ¿Qué sigue? Causas de la hipogisemia, sedentarismo, sobrepeso, mayor de 45 años, ser hipertensos, o tener una enfermedad cardiovascular, o tener una alteración en el colesterol, ¿no? La hipogisemia, la hipogisemia. ¿Cuáles son los síntomas? Misión borrosa, confusión, convulsiones, desmayos, dolor de cabeza, sensación de hambre. ¿A qué sigue, doctor? Ahora, hablándome de apetito. ¿Cuántos tipos de apetito conoce usted, doctora? ¿Tipos de apetito? Esas preguntas son para los que tienen la primera parte. ¿Tipos de apetito? Hablan de la mano y llenando su primera parte. ¿A qué necesitan los hormonas de metabolización de apecimiento? Los hormonas que le vengan los atetitos. Segunda pregunta. ¿A qué entidad? ¿No hay examen de la segunda unidad? ¿A qué o dos? Los dos. La que sigue, los dos. ¿Qué tenemos que hacer en la guía de atención a la hipoglicemia? Emisiones de glucosa, bucaba, que se empieza por vía subcutánea o ultra muscular hasta que el paciente recupere la conciencia, ¿sí? Lo contrario a la hipoglicemia y a la hiperglicemia sobre todo el estrés cuando son insulitos dependientes y no se colocan sus drogas o no toman sus antidiabéticos orales puede presentarse un cuadro de hipoglicemia o cuando hay un aumento en ingesta de carbohidratos en la dieta podemos nosotros encontrar un cuadro de hipoglicemia ¿La que sigue? Síntomas, bueno, las 3P por el inicio, por el uri y por el fallo por el peso, aunque los diálogos son como si fueran, ¿no? Están luchaditos que a veces están más agitiladitos luchados igual, no está en el peso Una de las características puede haber, aparecer infecciones de repetición malas y venenación de heridas hay la neuropatía de diabetes si bien me pasan, tengo adormecidos los dedos de la mano, los dedos de los pies ¿A que sigue? Tratamiento de la hipoglicemia preposición de líquidos para corregir la deshidratación pero el problema está en que no vamos a corregir los líquidos y todavía no nos han enseñado a nosotros por el día Siempre es bueno el curso de cirugía por el día ¿A que sigue otro? Hemorragias Bueno, el hemorragia ustedes ya saben fue la última la última unidad, ¿no? Si el paciente está cuando ha hablado de los exámenes pedimos, ¿no? ¿Cómo se consigue el INR? ¿Cómo se consigue el INR? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Qué es la idea del cuarto examen? ¿Qué es la idea del cuarto examen? Entonces, hemorragias cuando hablemos de hemorragias hablamos nosotros que decidimos hacer una buena historia y saber, leer, interpretar los exámenes de Iberia Móstica con referencia al perfil de Mostaz ¿Qué te digo? ¿Qué invalora la vida extíncita y la vida común? ¿Qué exámenes solicitas? Pregunta número cuatro para aquellos que quieren la unidad número tres Bueno, los que no saben la unidad tres tampoco no van a venir a los que no van a venir ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea del cuarto examen? Lo que así es es que es pura alteraciones vasculares es decir una alteración vascular local para que me cause hemorragia Alejandra La gente va a ir al arrasado, ¿no? Tiene una versión Alejandro La alteración local Claro Es una alteración local vascular Una emoción Una nueva pioja Tú le cortas ahí Vas a tener un problema De borrachia Alteración plaquetaria Con coagulación anormal Alteración Alteración plaquetaria Diga, usted una enfermedad de alteración plaquetaria Con coagulación anormal ¿Ah? No es con coagulación normal Con coagulación anormal La osteopatía de Von Willebrand O destino de plaquetario 3 Que se observa como una Paquilermia plaquetaria Alteraciones de la coagulación Este Adquirido, ¿no? Con coagulación anormal Adquirido ¿Se olvidaron? No se va a venir en el examen, colega No se preocupe ¿Para qué sigue? Entonces, ¿cómo va a venir a hacer borrachias? Recuerda de plaquetas Tiempo de sangría De geometría plaquetaria Tiempo de confesión Tiempo de cosombina Tiempo de proteína con la plastina Y en el En el Inacino Proctumo Barunto Presiento Metica Que saben los valores Y trabajos con buenos Y trabajos con mal ¿Para qué sigue? ¿Qué hacer ante un sangrado persistente? En mucosa bucal Revisar la herida quirúrgica Si es un vaso sangrante Hay que encampar Mediante una pieza de mosquitos Y poner un punto de ligadura Podemos aplicar esponja de fibina Más compresión Aplicar frío Una gas empapada En acción Exilón aminocaproico O acción tranexamio Y revivir al centro hospitalario De referencia ¿Qué sigue? Y al nivel 8 Si hay un sangrado que hacer Tras una exacción dentaria Examinar el albiolo Y usar cera para hueso O esponja de fibina Si el sangrado es profuso Y chitrónico Pensar en la presencia De una malformación Hacerlo venoso Ya que si ¿Qué hace frente a la crisis hipertensiva? Es un grupo de condiciones clínicas Que tiene una aparición brusca Asociada al aumento súbito De la presión arterial Histólica ¿Cómo decíamos esos ruidos Que se escuchan al tomar la presión arterial? ¿Ah? ¿Cómo es? Muy bien Alejandro ¿Cómo es? Puede haber presencia de síntomas O no Muchos de los pacientes Dicen que Ser impartenso Es la enfermedad silenciosa ¿No? Yo cada vez que me voy a tomar la presión Por ejemplo Que tengo 14 o 8 Estoy indulgido Porque están en 16 y 10 En la quinta ¿Cómo es? 16 y 10 Vengo acá 14 y 8 Voy a el ruido nuevamente 16 y 10 Me voy al cardiólogo 14 y 85 Estoy al ruido de tu giro 16 y 10 Creo que no me quieren Sí ¿A qué sigues? Sigue, sigue, sigue Ahí está Para que ustedes lo lean Vamos a ver todo eso Sigue, sigue, sigue Vamos a ver Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, son los valores Es de protección De protección autostática Ahí hemos visto, sigue Sigue, sigue Ajá, sigue Y ahí está Para terminar Gracias a esta maniobra Yo me gané Sancuchitos De Chinito Ahí en Jirón, Cañete Porque había escuchado Sobre la maniobra De Heinrich Le hice un señor Que estaba comiendo Su pan con chachito A lo mejor le dije Yo no había sido Para acá Acerca de la guía Listo, sancuchitos Te pareció Todas las semanas Con eso Hagan ustedes Ahí está la maniobra De Heinrich ¿Cómo hacer? ¿Cómo le dicen? La maniobra Para desobstrucción De vías aéreas Se llama Nélaton Sí, doctor Se llama Nélaton Nélaton Es para La agotación De forma regular Heinrich Es para Desobstrucción De las vías aéreas Bueno, muchas gracias Por escucharme Yo mediante Nos estamos viendo La próxima semana Para hacer Una retroalimentación Ya deben estar Apuntando Los colegas ¿Qué unidad Va a ser El sustituto Primera Segunda O tercera Unidad